Música Sí, aunque seamos amateur y aunque todos los que vengan aquí sean aficionados, se lo toman muy en serio, para algunos es la primera vez que se ve a un escenario como el Teatro de Alcañiz, entonces el teatro impresiona, pero bueno, muy bien, la experiencia en general es muy buena. Kami Shibai significa en japonés Teatro de Papel, y para saber de dónde viene, bien, 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 aunque nombrado Japón, nos vamos a trasladar a 1930 a una de las calles más bulliciosas y populares de Tokio. Ella ha pasado muchas temporadas trabajando en África y allí ha conocido a gente maravillosa. Todos los animales alertados salieron corriendo para ver lo que sucedía. Organizamos desde el AMPA y vienen de todos los colegios, hemos tenido representación de muchos colegios, padres, padres con hijos, hijos solos, compañeros de clase, profesores con alumnos, es que ha habido un poco variedad de todo. La nube se asustó mucho y dejó escapar una fuerte lluvia sobre la tierra. Al ver salir a las termitas, una gallina y sus pollos decidieron darse un festín con ellas. El llamamiento es el mismo de siempre, que nos hace falta mucha gente para sacar a los perros a pasear, para que nos ayuden en los turnos, en el tema de limpieza, económicamente, necesitamos socios, lo mismo de siempre, porque cada vez hay más perros, ahora tenemos unos 70 y menos espacio, tenemos que ampliar otra vez y el presupuesto es mínimo también, muchos gastos, cuanto más perros, pues más gastos. Y un día, un día, un día, un día, dijo una mentira. Oye, dentro de la cabeza se le encendió una bola así, encendida, 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 después dijo la verdad y se apagó. Cada uno ensaya lo que cree que tiene que ensayar, o sea, este año no hemos podido tener el teatro el día de antes, porque ayer estaba la cucarachona con una obra, entonces otros años sí que hemos ensayado, este año no ha sido posible, con lo cual cada uno ha ensayado en su casa, por decirlo de alguna manera, lo que ha creído y lo que ha creído conveniente. Como siempre empezamos, siempre diciendo, ay, cómo saldrá, cómo saldrá, cómo saldrá, pero a estas alturas ya podemos decir que es todo un éxito, vaya, que es todo un éxito y que estamos encantados del maratón, de lo que nos queda de tarde, pues era ya rodado, hasta ahora ha ido rodado, pues ahora ya la rueda continúa girando. Los que se acercaban a su lado, se volvían más amables. Y ahora esperemos que la quinta edición, sí, eso dependerá del esfuerzo, de las ganas, porque supone mucho esfuerzo el realizar el maratón, supone tocar muchos pitos, trabajar mucho, lo hacemos sin recursos, entonces, bueno, pero estamos encantados, vaya. Gracias. 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 Gracias.